Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Realmente, Cudi ya lleva prácticamente 15 años de estar trabajando para tratar de tener una Red Nacional de Educación e Investigación, pues en fin, que valga la pena. La Asociación Civil que maneja la Red Nacional de Educación e Investigación se creó en abril de 1999 y es una institución sin fines de lucro formada principalmente por universidades y centros de investigación del país. Cudi ha sido un participante entusiasta del proyecto de la Red Clara. Este proyecto surge hace 10 años ya, de una decisión de la cumbre de jefes de Estado, Unión Europea, América Latina, que, vamos a decir, como parte de los recursos de proyectos de sociedad de la información, nos permitió presentar un proyecto de una red regional siguiendo el modelo de la comunidad económica europea, se creó, como les digo, hace 10 años, aquí en México, en Valle de Bravo, una asociación civil sin fines de lucro de las Redes Nacionales de Educación e Investigación de América Latina y se han tenido dos rondas de fondeo, una primera ronda de fondeo nos permitió arrancar y una segunda ronda de fondeo que abarcó el periodo 2009-2012, nos permitió ir comprando o adquiriendo, de alguna manera, fibra oscura en varias de las rutas internacionales que forman parte de la Red Clara. Cudi alcanza ya 266 instituciones y recientemente, en el último consejo, se aprobó la incorporación de un sistema de educación media superior denominado CONALEP, Consejo Nacional de Educación Profesional, que básicamente son como otras 300 instituciones en el país y pues realmente nos abre una nueva área de servicios que es la educación media superior. Creemos que como red nacional debemos de poder acomodar a todas las instituciones meditorias, es una red abierta que debe de tener la visión más amplia posible. Las instituciones miembros de Cudi representan aproximadamente el 85% de la matrícula del Sistema de Educación Superior Nacional, más del 85% de los centros e institutos de investigación del país y más del 90% de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores laboran en una institución miembro de Cudi. O sea que básicamente, pues, poco a poco nos hemos ido convirtiendo en una infraestructura crítica para el Sistema de Educación Superior y de investigación de México. En la página de Wikipedia que habla sobre las National Research and Education Networks, hay actualmente como más de 140 redes nacionales de educación e investigación. Este modelo, pues, básicamente se ha venido adoptando en la mayoría de los países del mundo. Reconoce que estas redes son una red por país, ¿no? La que de alguna manera asume este papel de servir de paraguas a diferentes instituciones que quieren conectarse internacionalmente para hacer educación e investigación. Estoy casi seguro que la mayor, bueno, estoy casi seguro que todas son instituciones sin fines de lucro, aunque no lo sé en detalle, pero la mayoría de las instituciones ciertamente son instituciones sin fines de lucro. Y aunque son monopolios, ¿no? Básicamente la idea es aprovechar el monopolio en beneficio del ecosistema, ¿no? O sea, como no tienen fines de lucro, no busca nadie hacerse rico con las redes, sino básicamente tener economías de escala que se puedan distribuir hacia todo el ecosistema de interconexión para la educación y la ciencia. México, como en muchísimos indicadores, estamos a media tabla, ¿no? O sea, cuando vemos las redes verdaderamente avanzadas, como la red americana, como la red canadiense, como Oceán y la mayoría de sus miembros, y vemos para abajo pues las redes de los países africanos o las redes de los países centroamericanos, México, como en muchos otros indicadores, estamos a media tabla, a pesar de ser probablemente la decimocuarta economía con el mayor producto interno bruto del mundo. Simplemente algunos datos comparativos, por ejemplo, la UNAM tiene, la UNAM es la, por mucho, la universidad más grande de México, la más rica, es la universidad de elite, y es una universidad pública y gratuita. Tiene 35 mil académicos y más de 375 mil estudiantes, 157 entidades y dependencias, pero tiene nada más 67 mil computadoras conectadas en un momento dado. Aproximadamente tienen 1,192 servidores más 40 mil dispositivos móviles, manejan aproximadamente 50 millones de mensajes de correo mensuales y tiene una conectividad de 3 gigabits de internet comercial y 7 teraflops en super cómputo. Sin embargo, aunque estos números parecen bastante impresionantes, si nos comparamos, por ejemplo, con universidades como la Universidad de California en San Diego, que yo tengo allí, participo en un consejo asesor, pues estamos realmente muy lejos de lo que está pasando en las universidades avanzadas. Básicamente, en todas las universidades norteamericanas, pues ya todo el mundo llega con una computadora o con un dispositivo conectado o con dos o tres dispositivos conectados simultáneamente que están buscando estar conectados a sus redes inalámbricas y pues básicamente en vez de tener 67 mil computadoras deberíamos andar en tanto, o sea, teniendo aproximadamente 400 mil, 500 mil dispositivos conectados para estar pues a la par de una universidad americana y obviamente pues el ancho de banda debería de ser diez veces mayor de lo que tiene ahorita por lo menos. Vamos a decir en la universidad esta de UCSD, el campus de San Diego de la universidad de California está conectada con 100 gigabits para 17 mil estudiantes. O sea, realmente son un par de órdenes de magnitud más que lo que estamos en la mejor universidad mexicana conectados hoy. La infraestructura y el modelo de negocios que de alguna manera ha venido operando la asociación civil para tener una red nacional de educación e investigación está teniendo una transformación dramática en los últimos años. Básicamente nosotros empezamos hace 15 años con una aportación de capacidad de la principal compañía de telecomunicaciones mexicana que es Teléfonos de México nos hizo una aportación de capacidad sobre la dorsal pero esta capacidad se quedó estática pues prácticamente 10 o 12 años sin tener mayor crecimiento. Y entonces bueno pues como sucede en la mayoría de los países del mundo los gobiernos pues en la mayoría de los casos tienen una participación clave en las redes nacionales de educación e investigación dando soportes directos e indirectos a esta infraestructura. Y nosotros pues finalmente hemos empezado a tener el apoyo del gobierno para avanzar en el sentido. El primer bueno una muestra ya clara de que el reconocimiento a la red nacional de educación e investigación se dio en 2012 donde México publicó una agenda digital nacional y ahí se reconoce la importancia de la red nacional de educación e investigación y se estableció como objetivo garantizar la conectividad de los centros de educación superior se deberá proveer conectividad a la red nacional de educación e investigación de todas las universidades y centros de investigación con anchos de banda proporcionales a su matrícula y sus labores de investigación haciendo uso de la infraestructura pública y privada existente. de alguna manera pues en fin muchas de las acciones que ha venido llevando el gobierno al final de la administración pasada y al principio de la actual están buscando cumplir este objetivo. entonces ha habido traslapados y desordenados de alguna manera pero vamos a decir conviviendo cuatro proyectos muy importantes que se han venido desarrollando en los últimos tres años. El primero es el tema de la red nacional de impulso a la banda ancha. Vamos cuando en México pues empezamos a tener una saturación importante de la dorsal de los proveedores tradicionales que no creció por un buen rato empezamos a buscar la posibilidad de utilizar la fibra óptica que tiene desplegada la Comisión Federal de Electricidad. Aquí en México la electricidad se provee en un sistema monopólico aquí nada más hay una compañía que puede proveer electricidad y es una compañía monopólica propiedad del gobierno que tiene desplegado fibra en aproximadamente 36 mil kilómetros de torres de alta tensión interurbanas y pues es la segunda infraestructura más importante del país de fibra óptica y estaba prácticamente inutilizada se estaba utilizando fundamentalmente para las necesidades de administración de la red eléctrica entonces nosotros empezamos a trabajar con la Secretaría de Comunicaciones de Telecomunicaciones buscando que se le permitiera a las universidades mexicanas utilizar capacidad sobre esta infraestructura de fibra óptica básicamente lo que se logró fue que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizara un contrato con la Comisión Federal de Telecomunicaciones para habilitar 40 puntos de interconexión hacia esta infraestructura de fibra y estas 40 ciudades son las capitales de los estados más un número de ciudades adicionales que fundamentalmente son las ciudades fronterizas que no son necesariamente capital de estado como el caso de Tijuana o el caso Ciudad Juárez o el caso de Matamoros el caso Tapachula y dos o tres excepciones adicionales como Puerto Vallarta que no acabo de entender por qué se escogió entre las 40 ciudades alguien tendría algún interés turístico y Veracruz el puerto de Veracruz que es una ciudad realmente muy importante pero tampoco es capital de estado entonces nos permitió ya de alguna manera contar con una huella es una huella imperfecta porque la conexión no está hecha en anillos sino que está hecha básicamente en estrellas y entonces pues una ciudad como San Luis Potosí se cae el enlace y no tiene una salida alternativa esto yo creo que se debería deberá de poder ir arreglando en el tiempo pero por el momento pues es lo que hay tampoco tenemos una salida en la parte noroeste del país allí Comisión Federal de Electricidad no tiene fibra hacia Baja California y pues realmente ahorita el tráfico que viene digamos de Nogales Sonora tiene que venir a la Ciudad de México para cruzar las fronteras de Estados Unidos esto de alguna forma también tiene son deficiencias operacionales pero bueno pues esperamos que estos se vayan a ir resolviendo estamos tratando de negociar un enlace entre Nogales y California que nos permitiera pues por lo menos cerrar un gran anillo utilizando la infraestructura de Internet 2 en Estados Unidos para poder cerrar nuestra infraestructura El 23 de junio de 2010 firmamos un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Cudi que permite a todos los miembros de Cudi utilizar sin costo la infraestructura de la red Niva Esto se realizó obviamente con el gobierno anterior que era de un partido diferente al que actualmente es el partido en el poder pero bueno pues nos permitió arrancar en el uso de esta infraestructura este convenio inicial se renovó con un convenio mucho más completo mucho más complejo también el 30 de noviembre de 2012 este convenio el que tenga interés está en la página de Cudi Un segundo proyecto que surgió en paralelo fue este que denominamos el Fondo de Conectividad de Universidades a la Red Niva Vamos Uno de los problemas para poder utilizar la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad es que Comisión Federal de Electricidad no tiene últimas millas entonces básicamente nosotros esperábamos poder poner torres en los puntos de interconexión y podernos conectar por radio fácilmente hacia los hoteles de Comisión Federal de Electricidad sin embargo ellos han determinado que los hoteles son clave para la seguridad nacional y restringen su uso de terceros y restringen el uso de las torres no nos han dejado prácticamente instalar ninguna torre en los hoteles de Comisión Federal de Electricidad entonces esto ha limitado muchísimo el número de universidades que se han podido conectar a la Red Niva y este proyecto buscó destrabar y y Gracias por ver el video.